Hola, me llamo Gabriela Leonardi, tengo 21 años y estudio publicidad en la Universidad del Pacífico. Me cambié de derecho, hice casi un año de esa carrera y la verdad es que me cambié porque no estaba a gusto con el ambiente, con la carrera en sí, con todo lo que involucraba el estudio y me cuenta que no era tanto lo mío. Una vez metida en la carrera, la verdad es que descubrí más de lo que trataba, más de lo que era de trasfondo, lo que simbolizaba la carrera en sí. Me gusta mucho más que en esta universidad uno se pueda armar sus propios estudios, así puedo trabajar a la vez. Me gusta también el tema del compañerismo que se crea, el hecho de que todo sea trabajo en equipo. Uno se guía por el poder trabajar con el de al lado y eso es algo que esta universidad te da mucho, te brinda esa posibilidad de aprender a trabajar con gente que es distinta a ti. No vas a encontrar ninguna otra universidad que se enfoque tanto en eso como nace la Universidad del Pacífico. Es una universidad buenísima en el desarrollo futuro, que eso en el fondo es en lo que se enfoca la carrera. La carrera se enfoca en el trabajo en equipo y darte tu tiempo. Eso te lo hace esta universidad, no lo hace ninguna otra. La Universidad del Pacífico se guía en eso, en darte lo que vos necesitás tanto en aprendizaje como en aprendizaje personal y social. Pues esta universidad te ofrece cosas que no las encontrás en ningún lado, ni en otro país, ni en otra universidad, ni en nada. Me gusta mucho haber tomado esta decisión, me gusta mucho el haber elegido esta universidad por sobre las demás. Estoy muy contenta con mi decisión y la verdad es que creo que me va a ir muy bien y eso. Síguenos. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre. www.upacifico.cl www.upacifico.cl